Se habla de que tenemos 2.200, 2.300 parados, son muchos parados por una vía como Medina del Campo. Y dicen que puede aumentar porque hay empresas que están en la cuerda floja todavía. Desgraciadamente parece ser que ese es el camino que tenemos trazado para un tiempo todavía. Yo pienso, deseo que fuese corto, pero las cifras y las cosas están ahí y no va a ser lo que queramos nosotros, sino lo que venga, que está muy mal pintado. Sí, son muchos, porque hay que pensar que somos una población pequeña, pero claro, ¿qué tenemos aquí para poder amparar? Cuando yo antes hacía una crítica a la oficina de obras, yo me recuerdo de un constructor de aquí de Medina del Campo que tenía 17 obreros y por una mala coordinación y por un mal trabajo hecho de la oficina de obras, ese hombre tuvo que coger sus mejores obreros, que llevaba muchos años con ellos, sus 17 hombres y mandarles para el paro. Parar su obra durante dos años y mandar ese personal para el paro. Y aquí tenemos ya, aquí tenemos un, porque nosotros los de esta tierra castellana no podemos permitirnos el lujo de parar cualquier cosa, porque nada más que paremos un poquito, para todo. Y aquí tenemos una agricultura, tenemos la madera que en Medina del Campo fue la reina, y sin embargo ahora ya no lo es tampoco, porque falló el tema de la madera, falló muchísimo. Entonces tenemos que ver de qué manera, de qué manera recuperamos todo eso. Y la oficina de obras en Medina del Campo es un capítulo principal para estos 8 o 10 contratistas, que no hay más, que hacen sus 2 o 3 casitas al año, que 8 por 10 que son 80 viviendas o 50, que ellos son muy inteligentes, saben las viviendas que tienen que hacer para poder venderlas. Aquí no se trata del tema del ladrillo, no se trata de ese fantasma que surgió a nivel de España, sino que se trata de que esta población se mantenga. ¿Cómo se mantiene? Pues con aquellos señores que vienen de otros ayuntamientos de la comarca, que vienen aquí, que tienen su casa en su pueblo, pero que vienen y compran aquí una casita porque su hijo está estudiando en Medina, porque acaso hay otro que montó su pequeño comercio, no sé qué y no sé qué más. Eso es lo que hace funcionar Medina. Y claro, cuando alguien para la construcción, es el cuerpo de oficios que más oficios mueve. Ahí detrás está todo. Tallerro, tacarpintero, hostal de las cortinas, el pintor, fontanero, el tercista, ahí está todo el mundo, y ahí es donde hay que tener cuidado. Un arbañil parado, ese arbañil parado tiene 10 o 15 personas detrás de él paradas. Nadie se da cuenta de lo que es Ejopir, y yo puedo hablar porque le conozco. Y ese es el tema. Y aquí, bueno, pues Medina del Campo, a lo mejor que hubiese esos ciento y pico, doscientos, bueno, pues casi siempre aquella empresa que paró hasta que otra empieza a andar, no sé qué y no sé qué más, pues puede haber eso. Pero dos mil, dos mil y pico familias que haya, ojo, si multiplicamos dos mil y pico familias, vamos a poner un término medio de tres por casa, tres por familia, echemos los números, los que son la gente que lo está pasando mal. Y aquí es donde hay que hacer mucho cuidado. Según hemos ido conociendo, usted se va a tener que medir en las elecciones, pues a Cercetio Martín Pascual, que al parecer va a seguir como número uno del Partido Popular, hablan de que dentro del PSOE, pues se rumorea Cecilio Vadillo, su delegado de gobierno, son pesos pesados para medirse uno de cara a las... Luego está también, seguramente, Francisco de la Rosa por Esquerda Unida, hablan de Rafael Monroy por el no progreso de la democracia, en fin. ¿Son pesos pesados dentro de la política, sobre todo, hablamos de Martín Pascual y de Cecilio Vadillo, o no? Bueno, yo no sé, claro... Esto no está confirmado, pero bueno, ya se estaba, se estaba, se estaba ya barajando ahí... Sí, a mí, si esas personas que vienen y traen acaso algunos, traen algún título debajo del brazo, a mí eso no me asusta. Yo solamente voy con una cosa al ayuntamiento, de trabajar, que fue lo que he hecho toda la vida, no sé hacer otra cosa, y de trabajar honradamente, y de hacer por todos los posibles, todos los posibles, que el ayuntamiento esté coordinado para cuando se haga una obra en el ayuntamiento, que digan que el ayuntamiento de Medina ha hecho esto, porque aquí hay un grandísimo error, yo que asisto a los plenos y demás, en algún pleno, hay el grandísimo error de que el concejal de turno, o el alcalde de turno, quieren apropiarse de ese trabajo. Y eso es mentira. La corporación hace falta, hace falta. Cuando están designados 21 concejales, es porque hacen falta, porque esos van en consecuencia de los vecinos que somos. Y hacen falta que trabajen todos. Así que yo no me quiero apropiar de nada. Si tengo que ir al ayuntamiento, te lo digo desde ahora mismo, y tengo que vivir en ese ambiente que he vivido hasta ahora, y que lo estoy viviendo desde fuera, soy un pequeño observador nada más, no hago otra cosa más que observar, y Dios me libre de criticar. Estoy diciendo aquello que yo pienso y respondiendo a tu pregunta. Si tengo que vivir en esa situación y marchar para casa nervioso, ya soy bastante nervioso, pero si se me crea un ambiente de esto, de sátiras, de insultos, de que si el juzgado, que si esto, que si los funcionarios, que si están al juzgado, que hay que llevar el ayuntamiento al juzgado, si tengo que andar en esos trámites perdiendo categoría de dinero y tiempo, me quedo en casa. Esto lo tengo así de claro. No seré el alcalde, tampoco voy ahí con las pretensiones de ser alcalde, pero si llego a ser el alcalde, lo primero que haré será tener una charla muy fuerte, muy fuerte en el sentido de la colaboración, y diciendo a la corporación, o vamos a por todas, o si pensamos que cada uno de los que estamos aquí vamos a arreglar el problema del conjunto de los medineses, estamos equivocados. Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina.